Un pelo más hermoso Que viví yo contigo Los detalles, las cosas Que me harán recordarte Ahora voy a marcharme Pues tú lo decidiste Lo comprendo y me alejo No sin antes decirte Que el tiempo que duró nuestro amor Tú me hiciste feliz Y en mi adiós te deseo lo mejor Pero esté donde esté Nunca voy a olvidarte Yo te juro que no Trataré de olvidarte Si no quieres amor Para mí no me importa Yo te quiero amor Sobre todas las cosas Junté lo más hermoso Que viví yo contigo Los detalles, los detalles, las cosas Que me harán recordarte Ahora voy a marcharme Pues tú lo decidiste Lo comprendo y me alejo No sin antes decirte Que el tiempo que duró nuestro amor Tú me hiciste feliz Y en mi adiós Y en mi adiós te deseo lo mejor Pero esté donde esté Pero esté donde esté Nunca voy a olvidarte Yo te juro que no Trataré de olvidarte Si no tienes amor Para mí no me importa Yo te quiero amor Sobre todas las cosas Yo te quiero amor No te quiero amor No te quiero amor ¿Por qué te conocí si tú eras de otro? Ay, solo para sufrir Tus ojos los llevo en el alma Tu risa no puedo borrar Y mi piel se estremece cuando te recuerdo ¿Por qué te conocí? Ay, solo para sufrir Y solo en mi cama en la madrugada Yo me siento triste y lloro por ti Pienso que él te abraza Y te dice te amo Y apaga sus ansias Él es muy feliz Pero tú, tú me amas a mí Y es que tú eres igual que yo Y es que tú tienes miedo a decir Que por él ya no sientes nada Y es que tú tienes miedo a hablar Y decirle que soy yo Quien te hace soñar Y solo en mi cama en la madrugada Yo me siento triste y lloro por ti Pienso que él te abraza Y te dice te amo Y apaga sus ansias Él es muy feliz Pero tú, tú me amas a mí Y es que tú Tú eres igual que yo Y es que tú tienes miedo a decir Que por él ya no sientes nada Y es que tú tienes miedo a hablar Y decirle que soy yo Quien te hace soñar Quien te hace soñar Quien te hace soñar Solo puedo ser yo Quien te hace soñar Quien te hace soñar Que no encuentres el amor Por donde vayas Que a tu paso Todo sea desolación Que se rían los amigos A tu espalda Si tienes sed Que no te den Ni un vaso de agua Que supliques Y no te hagan Ni un favor Para que vuelvas Lo digo nada más Para que vuelvas Que no hayas Nadie más Quien te comprenda Y sientas Muchas ganas De llorar Para que vuelvas No digo nada más Para que vuelvas Que me ames Que me comas Y me bebas Y así calmar Mis ganas De llorar Que tropieces Y no encuentres Quien te ayude Que te piquen Las abejas De un panal Que te clave En el pecho Mil puñales Que te enfermes Del más malo De los males Y navegues Y navegues Por un mar De soledad Para que vuelvas Lo digo nada más Para que vuelvas Para que vuelvas Que no hayas Nadie más Para que vuelvas Que me ames Que me comas Y me bebas Y así calmar Mis ganas De llorar De repente llegaste a mi vida Inocente Inocente Y me enamoré Tal vez Por tu forma de ser Por tus ojos de miel O tu cara de ángel Todavía No sé qué pasó Solo sé Que te amo Yo Cuando por mi culpa Tú Estás sufriendo Quiero Regresar atrás Me arrepiento Y el dolor Que te causo Lo siento yo Eres Eres Un sueño Bello Eres Mi alegría La dueña De mi amor ¿Qué haría yo Si alguna vez Dejar De pensar En mí Mi soledad No quiero imaginar Sin tu amor No sé qué haría yo No sé qué haría yo Sin alguna vez Dejeras de pensar Dejeras de pensar En mí Dejeras de pensar No No es vivir ¿Qué haría yo Si alguna vez Si alguna vez Dejeras de pensar Dejeras de pensar En mí Mi soledad No quiero imaginar Sin tu amor Sin tu amor No sé qué haría yo Sin tu amor No sé qué haría yo Quise creer que no podría ser de otro En realidad la culpa ha sido solo mía Cuando te vi en aquel baile a medianoche Me enamoré de aquellas cosas que decías Traigo otro vaso de cerveza cantinero Sé que hoy bebí de más y que no debería Aquí me encuentro recordando viejos tiempos Voy a brindar y a festejar por su partida Mal amor Como quien dice fuiste un mal amor Mal amor Ay que dolor me da tu herida Mal amor Ayer te fuiste sin decirme adiós Mal amor Voy a arrancarte Pero a llorarte por el resto de mi vida Quiero pedir que toquen fuerte esas canciones Y que me den el tono de la melodía Para cantar acompañado de mis cuares Y no llorar Y no llorar pensando en cuanto la quería Mal amor Mal amor Como quien dice fuiste un mal amor 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 Esta noche no, no quiero pensar en ti Y mañana trataré de sobrevivir, escucharé la voz que me dice que ya te olvidé. No verás una lágrima mía llorar más por ti, dejaré tus recuerdos por ahí y después Dios dirá. No verás una lágrima mía llorar, ni mis labios tu nombre gritar, solo haré para ti esta tu última canción. Y será la última noche que te quiera. Será la última noche que te brindé, juro que te olvidaré. Y seré más feliz que tú y yo, no podrás nunca olvidarme. Querí ver en el rostro de tu alma un inmenso amor, pero me equivoqué. Sueño cruel, después de tantas noches de amor, nada quedó, solo, solo tu canción. Querí ver en el rostro de tu alma un inmenso amor. Un inmenso amor, pero me equivoqué. Sueño cruel, después de tantas noches de amor, nada quedó, solo, solo tu canción. Nada quedó, solo tu canción. Presiento el adiós, algo está pasando por mi mente. Presagio fatal, penas y dolor, tal vez la muerte. Sé que lloré. Sé que lloraré, porque en realidad no soy tan fuerte. Mi debilidad es verte a los ojos, frente a frente. Mi vida es tu amor, pero sé que nada es para siempre. Quisiera escuchar de tus propios labios lo que sientes. No tengas temor. No tengas temor de decirme adiós, si ya no me quieres. Al cabo no es novedad. Al cabo no es novedad. Al cabo no es novedad. Tédate. едate Lo que salió, porque, no me quedé. tan fuerte. Mi debilidad es verte a los ojos, frente a frente. Mi vida es tu amor, pero sé que nada es para siempre. Tu felicidad es más importante que mi suerte. No tengo temor de morir de amor, si ya no me quieres. He pasado mucho tiempo ya sin ti, pero más no puedo. Mi corazón no entiende, me que ya te perdí. Olvidarte quiero, pero no puedo. Solo pienso en ti, siempre en ti. Es mi soledad amarga y mi vida triste cada vez más. Y un gran vacío hay en mi alma porque tú no estás. Y solo tú fuiste capaz que mi corazón, cansado de buscar amor, amara. Y solo tú fuiste capaz de olvidarme. Cuando siempre a yo te olvidaba, a mí me daban todo por nada. Hoy sin ti mi vida se acaba porque mi vida eres tú. es mi soledad amarga y mi vida triste cada vez más. Es mi soledad amarga y y mi vida triste cada vez más. Y un gran vacío hay en mi alma porque tú no estás. Y solo tú fuiste capaz de olvidarme. Y solo tú fuiste capaz de olvidarme. y solo tú fuiste capaz de olvidarme. Cuando siempre era yo el que olvidaba, a mí me daban todo por nada. Hoy sin ti mi vida se acaba porque mi vida eres tú. Mi vida eres tú. y solo tú fuiste capaz de olvidarme. Cerré las puertas de mi alma Para que no se me quiera Solo quería besarla De los labios para afuera ¿En dónde estuvo la falla? ¿En qué momento el descuido Entró por una palabra Se metía por un suspiro Y ahora que vuelvo a verla Yo que le cerré las puertas Para que no se metiera Ahora con todo el alma Cerré las puertas de mi alma Para que no se saliera Que las voy a remachar Para que nunca me dejes Cerré las puertas de mi alma Para que no se metiera Solo quería besarla De los labios para afuera ¿En dónde estuvo la falla? ¿En qué momento el descuido Entró por una palabra? Se metió por un suspiro Y ahora que vuelvo a verla Yo que le cerré las puertas Para que no se metiera Para que no se metiera Ahora con todo el alma Cerré las puertas de mi alma Para que no se saliera ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Eres tú, la mujer que quiero. Sabes bien que yo, vivo enamorado de ti. Y tú, tú eres la culpable que mi corazón esté sufriendo así. Le pido a Dios que nunca borre de tu memoria, mi amor. Y que con mi cuarentas, ay, cuánto te amo. Hoy que no estás, todo parece tan diferente. Y no, no encuentro nada, nada, nada. Que dé consuelo a este pobre corazón. He sufrido tu ausencia y te he extrañado mil noches. Le pido a Dios que nunca borre de tu memoria, mi amor. Y que comprendas, ay, cuánto te amo. Hoy que no estás, todo parece tan diferente. Y no, no encuentro nada, nada, nada. Que dé consuelo a este pobre corazón. Sabes bien que yo, vivo enamorado de ti. Que duro me pegó. Ayúdenme a cortarlas. Ayúdenme a cortarlas. Una, dos, tres. Tres heridas son las que me atormentan, las que lastiman mi corazón. La primera me la dio, esta vida que me tocó. Pues por mi camino, feliz y tranquilo apareciste tú. La segunda me dobló. El alma en dos me partió. Robé de tus besos, hechos y traviesos y eso me acabó. La herida número tres es la más mortal de todas. Fue un regalo de tu amor. Ay, ay, ay. Noche de insomnio y dolor. Ay, ay, ay. Para este hombre que te adora. La herida número tres es la más mortal de todas. De esa no me salva nada. Ay, ay, ay. Mi alma resuelvo engañada. Ay, ay, ay. Y te vas, y te vas como si nada. Qué bueno que nada más fueron tres. Una, dos, tres. Tres heridas son las que me atormentan, las que lastiman mi corazón. La primera me la dio, esta vida que me tocó. Pues por mi camino, feliz y tranquilo apareciste tú. La segunda me dobló. El alma en dos me partió. Robé de tus besos, hechos y traviesos y eso me acabó. La herida número tres es la más mortal de todas. Fue un regalo de tu amor. Ay, ay, ay. Noche de insomnio y dolor. Ay, ay, ay. Para este hombre que te adora. La herida número tres es la más mortal de todas. Tres heridas. De esa no me salva nada. Ay, ay, ay. Mi alma resultó engañada. Ay, ay, ay. Y te vas, y te vas como si nada, 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 nada. Cuando pienso en ti, mi tristeza crece. Cuando pienso en ti, cuando pienso en ti, cuando pienso en ti. Mi amor. Mi amor. Cuando te veré otra vez mi vida. Mi amor. Son las noches imposibles, soñándote a ver. Ven, ven, mi amor. Ven alegrar mi vida. Ven, ven, mi amor. Mi amor. Son las noches imposibles, solo ya no puedo más. Es tu ausencia la razón. Es porque te necesito, mi amor. 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 Cuando te veré otra vez mi vida. Son las noches imposibles soñándote Ven, 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 mi amor Ven a alegrar mi vida Ven, ven, mi amor Son las noches imposibles Solo ya no puedo más Es ausencia la razón Ven porque te necesito, mi amor Ven a alegrar mi vida Ven porque te necesito, mi amor Ven, ven, mi amor Adoro la calle en que nos vimos La noche cuando nos conocimos Adoro las cosas que me dices Nuestros ratos felices Los adoro, vida mía Adoro la forma en que sonríes Y el mundo en que a veces me riñes Adoro la seda de tus manos Los besos que nos damos Los adoro, vida mía Y me muero por tenerte junto a mí Cerca, muy cerca de mí No sé pararme de ti Y es que eres mi existencia, mi sentir Eres mi luna, eres mi sol Eres mi noche de amor Adoro el brillo de tus ojos Lo dulce, lo dulce que hay en tus labios rojos Adoro la seda de tus manos Adoro la forma en que suspiras Adoro la forma en que suspiras Y hasta cuando caminas Yo te adoro, vida mía Y me muero por tenerte junto a mí Cerca, muy cerca de mí No sé pararme de ti Y es que eres mi existencia, mi sentir Eres mi luna, eres mi sol Eres mi noche de amor Adoro el brillo de tus ojos Lo dulce que hay en tus labios rojos Adoro la forma en que suspiras Y hasta cuando caminas Yo te adoro, vida mía Yo te adoro, vida mía Yo te adoro, vida mía Yo te adoro Hoy, por primera vez Conocí lo que es amor Enamorado Tal vez De alguien Que nunca me querrá Y que nunca sabrá Lo que siento yo Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo La veo Y no sé que hacer Vuelvo a caminar Por donde tú vas Pero tú ni me miras Te veo llorar, a veces sonreír Pero no, no es por mí Siempre te amaré, tú siempre serás Vida de mi vida, amor de mi amor Siempre te amaré, tú siempre serás Vida de mi vida, y tú nunca sabrás Será mi secreto hasta el final Tengo miedo Tengo miedo La veo Y no sé qué hacer Y vuelvo a caminar Por donde tú vas Pero tú ni me miras Te veo llorar, a veces sonreír Pero no, no es por mí Siempre te amaré, tú siempre serás Vida de mi vida, amor de mi amor Siempre te amaré, tú siempre serás Vida de mi vida, y tú nunca sabrás Será mi secreto hasta el final Al final Ni me miras Ni me miras Ni me miras Ni me miras Tengo ganas De quedarme Enredado En tus cabellos De saber Que hay en tus sueños Para ver si estoy en ellos Tengo ganas Muchas ganas Tengo ganas De meterme En tu corazón Por siempre Y saber que es lo que sientes Ver si hay ganas En tu mente Y juntarlas Con mis ganas 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 de robar tu aliento De llevarte hasta el cielo Y gritarte que te quiero Ganas de quitarte el frío Que se duela en tu ventana Que mis brazos sean tu obrigo Ganas ¿Cuántas ganas tengo De apagar contigo el fuego Que me quema el pensamiento? Ganas de que no estés sola Ganas de tenerte toda Para amarte a cada hora Ya te diste cuenta Cuántas ganas tengo ¡Woo! 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 Ganas de robar tu aliento De llevarte hasta el cielo Y gritarte que te quiero Ganas de quitarte el frío, que se cuela en tu ventana, que mis brazos sean tu obrigo Ganas, cuantas ganas tengo, de apagar contigo el fuego, que me quema el pensamiento Ganas de que no estés sola, ganas de tenerte toda, para amarte a cada hora No me vayas a dejar, que me quede con las ganas Hoy mi amor, te he dejado de ser feliz, porque tú te vas Nada puedo hacer, es tu decisión Dices que no te quiero, y por eso te vas Piénsalo bien, sabes que siempre yo, he sido fiel No mi amor, no creas que es tan fácil poder engañar Te conozco bien, sé que hay alguien más Porque yo si te quiero, tú no lo puedes negar Piénsalo bien, sabes que siempre yo, he sido fiel No trates de mentir, ni llores así Que yo no te creo más, que yo no te creo más Ni trates de mentir, que hoy te duele partir Si yo sé que hay alguien más, a quien quieres engañar No mi amor, tú no creas que es tan fácil poder engañar Te conozco bien, sé que hay alguien más Porque yo si te quiero, tú no lo puedes negar Porque yo si te quiero, tú no lo puedes negar No trates de mentir, ni llores así No trates de mentir, ni llores así Que yo no te creo más, que yo no te creo más Ni trates de mentir, ni trates de mentir Que hoy te duele partir Si yo sé que hay alguien más A quien, a quien quieres engañar No me digas que me quieres No me digas que me quieres Porque así se dice siempre No me digas que me amas, no, no Si no lo sientes Si no lo sientes Si no lo sientes No me abrazas, ni me besas Por costumbre solamente Si el amor no nace en el corazón No me digas que me amas, no, no Pronto se muere Pronto se muere Pronto se muere Amor sin amor no sirve Se siente un vacío en el alma Me puedes comer a besos Pero como que algo falta Amor sin amor no sirve No basta con la intención Quisiera que me quisieras También con el corazón Que te cuesta Ingrata No me abraces, ni me besas Por costumbre Por costumbre solamente Si el amor no nace en el corazón Pronto se muere Pronto se muere Pronto se muere Amor sin amor no sirve Se siente un vacío en el alma Me puedes comer a besos Me puedes comer a besos En el corazón Amor sin amor no sirve Amor sin amor no sirve Amor sin amor no sirve Amor sin amor Amor sin amor no sirve 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 Muriendo, me voy amándote, no puedo enviarte, a pesar de tanto daño a ti. Siempre te di toda mi vida, y me entregue por completo. Tú eras la razón de mi existencia, y me apagas mi luz, y me quitan tu amor. Nunca esperé este dolor que hoy le has hecho a mi corazón, pero porque te quiero, te deseo que seas feliz, y nunca te llena como me has hecho a mí. Nunca hubiera descubierto tu infame engañón. Hoy mi pobre corazón está muriendo, me voy amándote. No puedo enviarte, a pesar de tanto daño, porque siempre te querré. Ven, acércate más, abrázame, bésame, muérdeme. Te voy a amar, he esperado tanto tiempo, este preciso momento, te voy a amar. Tranquila tú, déjame volverte loca con mis manos y mi boca llenas de amor. Yo sé muy bien, que también tú me deseas, y que quieres que yo sea quien te haga mujer. Escucha bien, nuestros corazones hablan. Abrázame, abrázame, bésame, y si quieres muérdeme, que no siento ningún dolor, y te sigo dando mi amor. Ay, muérdeme si quieres, me gusta. Yo sé muy bien, que también tú me deseas, y que quieres que yo sea quien te haga mujer. Escucha bien, nuestros corazones hablan, nuestros cuerpos se reclaman, no hay más que hacer. Déjame beberme poco a poco, cada dulce gota de tu miel, que también me estoy volviendo loco, cuando estoy adentro de tu piel. Abrázame, bésame, y si quieres muérdeme, que no siento ningún dolor, el placer que siento es mejor. Abrázame, abrázame, bésame, y si quieres muérdeme, que no siento ningún dolor, y te sigo dando mi amor. Abrázame, abrázame, bésame, y si quieres muérdeme, que no siento ningún dolor, y te sigo dando mi amor. Abrázame, abrázame, bésame, y si quieres muérdeme, que no siento ningún dolor, y te sigo dando mi amor. Sin importar de nada, sabiendo que yo te amo. Te amo, en verdad, yo no sé lo que pasará. En mi vida triste Nadie me quiso jamás Solo tú mi amor Solo tú Nunca nadie me vio amor Solo tú Pero ya te vas Tú no me quieres Mírame Como si por ti No podría vivir Alejado Quédate No te vayas mi amor No me abandones Te sigo De amor Pero ya te vas Tú no me quieres Mírame Mírame Me abandones Te amo Me abandones No 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 me abandones olvidarme de ti que tristeza me da y que dolor decirte estas cosas al fin entendí lo que es lo que fue tu amor un día llegó esa mujer de rostro y silueta hermosa que a mis ojos deslumbró y a mi corazón confundió que a ti sin pensar te creí fuera de mí hoy mi error quiero pagar al entender que lo hermoso está en el corazón me equivoqué tarde es hoy lo sé reconozco ya te perdí y ojalá tu perdón no me niegues y adiós un día llegó esa mujer de rostro y silueta hermosa que a mis ojos en el corazón me equivoqué tal vez hoy lo sé reconozco ya te perdí y ojalá tu perdón no me niegues y adiós ojalá tu perdón no me niegues no me niegues yo me niegues Presento mi examen final No puedo concentrarle No se me queda nada Solo tu imagen hermosa Mi pensamiento acapará Libros tontos Como quieren que sus letras Se entrenen en mi mente Si mi mente está cansada De tanto quererte De quererte De quererte Libros tontos Como quieren que sus letras Se entrenen en mi mente Sé muy bien que por su culpa Perderé el semestre Pero la quiero La quiero Perdónenme Música 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 Este día y yo no logré estudiar Se me fue la noche entera en ella a pesar Pero tengo la esperanza de mirarla hoy en la clase De abrazarla y de besarla Aunque el examen no pase Libros tontos ¿Cómo quieren que sus letras entren en mi mente? Si mi mente está cansada de tanto quererte De quererte, de quererte Libros tontos ¿Cómo quieren que sus letras entren en mi mente? Sé muy bien que por su culpa perderé el semestre Pero la quiero, la quiero Perdónenme Creo que voy a llorar Y es que pronto he de partir Tú me enseñaste a querer Es triste Me tengo que ir Se te voy A extrañar Estás muy dentro de mí Presiento que un día volveré Y es que yo necesito de ti No quiero verte sufrir Pues me duele más Es más difícil partir A ver a ser A ver a ser Deja besar Deja besar en tu mejilla Tal vez por última vez Separarnos me mata Adiós amor Quizás sea hoy la despedida Y siento que se me hace garras el alma Sí, alguna vez discutimos Pero siempre triunfó nuestro amor Creo voy a llorar Y es que Te amo No quiero verte sufrir Pues me duele más Es más difícil partir Abrazar Abrazar Deja besar en tu mejilla Tal vez por última vez Separarnos de más Adiós amor Cuídense 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 Lo he venido a molestar doctor Aunque sé que no tengo cura Y que solo me queda encomendarme Al señor de las alturas Y no piense por favor Y no piense por favor doctor Que estoy loco No quiero olvidar Y no sé qué hacer Su estrella me sigue De noche y de día La siento en el alma Me quema la piel Pastillas de amnesia doctor ¿Dónde encuentro? Si no las consigo puede ser fatal Patrinense lo juro Porque me doy cuenta Que al querer olvidarla La recuerdo La recuerdo más Y de arrancarse de mí Aunque se me muere el alma Pastillas de amnesia doctor Pastillas de amnesia doctor ¿Dónde venden? Que quiero olvidarla Y no sé qué hacer Su estrella me sigue De noche y de día De noche y de día La siento en el alma Me quema la piel Pastillas de amnesia doctor ¿Dónde encuentro? Si no las consigo puede ser fatal Fatal se lo juro Porque me doy cuenta Que al querer olvidarla La recuerdo más Pastillas de amnesia doctor ¿Para qué quieres que diga Que eres tú? Mi gran amor Si sabes bien Tú sabes bien Que no Fuiste tú Que me dejó Fuiste tú Pero no lloré Ni te imploré Es más Ya te olvidé Aléjate Que no quiero verte más Con tu actitud Solo lastimadas Aléjate No quieras volver a mí Si buscas amor No hay No hay Aquí No hay 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 Decir Que quieres volver Yo Fuiste tú Que me dejó Fuiste tú Pero no lloré Ni te imploré Es más Ya te olvidé Aléjate Que no quiero verte más Con tu actitud Pena me das Aléjate No quieras volver a mí Si buscas amor No hay aquí Aléjate 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 Voy a cantar La canción Más triste Más triste De mi repertor Que me haga llorar Que me recuerde Que me recuerde Que tú Te has sido Que me recuerde Tu amor Perdido Y que mi corazón Sangrado está Pues está mal Herido Les voy a cantar Les voy a contar La pena Que cargo Aunque sé Que a ustedes No les va a importar Porque la quise Porque la quise Con toda el alma Y se marchó Robándome La calma Les pido Por favor Compartan Mi dolor Ayúdenme A olvidarla Quiero Que canten Conmigo Quizás Ella La esté escuchando Tal vez Me conduela Un poco Oír Que canto Llorando Quiero Que canten Conmigo Al fin Que nada Perdemos Que ella Escuche Mis tristezas Que yo Olvidarla No puedo Quiero Que canten Conmigo Quiero Quizás Ella esté Escuchando Tal vez Tal vez Te conduela Un poco Oír Que canto Llorando Quiero Que canten Conmigo Al fin Que nada Perdemos Que ella Escuche Mis tristezas Que yo Olvidarla Olvidarla No puedo Voy A cantar No puedo 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 No puedo